Hello sabrositas emprendedoras, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pretty Pat, mejor conocida como Cintia Cervantes, y estoy aquí para ayudarte en tu negocio de emprendimiento. ¿Te ha pasado que estás decidida a emprender o estás decidido a emprender, a vender por catálogo o a iniciar en tu negocio multinivel, pero, oh, oh, no tienes dinero? Y además, ¿no te quieres endrogar? ¿No quieres pedir ningún préstamo? El día de hoy te traigo un video buenísimo que te va a ayudar a comenzar tu negocio de emprendimiento ya, hoy mismo, sin necesidad de andar pidiendo prestado, sin necesidad de endrogarte en ninguna parte, con resultados súper efectivos. Son cinco tips que te voy a dar para que lo hagas hoy, hoy mismo. Escoge uno, pero de que inicias, inicias. Así que comencemos este video. Lo primero que yo quiero que sepas es que entrar a un negocio para endrogarte, o sea, entrar en un negocio en donde te obligan a pedir prestado, en donde incluso te dan un crédito para que comiences a vender o que comiences a generar ingresos, realmente, en lugar de ayudarte, eso te está perjudicando. ¿Por qué? Porque si bien estás buscando trabajo para tener dinero porque a lo mejor la situación no está siendo la correcta para ti, entonces, al endrogarte, lo único que estás haciendo es dos cosas. Una muy importante, que para mí es la más importante, es que estás mandando un mensaje al universo de escasez. El primero y más importante es que estás mandando un mensaje al universo de escasez. Y cuando tú mandas ese mensaje, déjame decirte que en vez de que te vaya mejor, en vez de que empieces a generar abundancia, lo que estás generando es más escasez, más deudas. Entonces, pues es muy difícil que un negocio comience bien cuando tú te estás endrogando para poder generar más abundancia. Por eso, a mí, en lo personal, en mi negocio, no me gusta darles crédito, no me gusta utilizar esa herramienta que nos da mi empresa, por ejemplo, porque en lugar de empoderarlas o empoderarlos a las personas que entran a mi negocio, los hundo en la escasez, en la preocupación de China, ahora tienen que pagar. Yo prefiero que hagas el intento, que le demuestres al universo que tú puedes, que estás listo o lista para emprender, que te vas a mover, que vas a mover cielo y tierra para generar tus primeras ganancias sin endrogarte. Y la segunda razón es que normalmente cuando tú pides un crédito, cuando la gente te está prestando, cuando vas a empeñar, etc., siempre, por X o Y circunstancia, siempre llega un problema más a tu vida. Ay, es que tuve que agarrar el dinero porque se enfermó mi niño. Ay, es que tuve que agarrar el dinero porque necesitaba comprar despensa. Es que tuve que agarrar el dinero. O sea, siempre, siempre pasan ese tipo de cosas en donde tú demuestras una falta de compromiso para pagar tus compromisos, para pagar tu deuda. Entonces, iniciar un negocio con deuda, la verdad, no te lo recomiendo. No debe de ser opción. Si realmente quieres emprender en este año, si realmente quieres hacer dinero, no debe de ser opción en endrogarte. Deja de ser de ese promedio de personas que se la pasan endrogándose, pidiendo prestado a toda la gente, pidiendo, empeñando, buscando empresas que te den crédito. Porque si no te dan crédito, no quieres trabajar. Porque si no te dan el dinero por anticipado, no. O sea, yo quiero que me den buena comisión, quiero que los productos sean buenos, y aparte quiero que me den los productos prestados, a ver si los vendo, a ver si quiero... O sea, ¿qué mensajes estás mandando a tu vida, a tus hijos, a tu entorno y al universo? Son mensajes de flojera, son mensajes de escasez, son mensajes de conformismo. Una persona que está decidida a emprender no necesita un crédito. A menos de que hablemos de grandes negocios, de grandes oportunidades, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de préstamos, incluso bancarios, en donde los emprendedores ocupamos ese tipo de cosas para poder emprender. Pero porque tenemos la experiencia y sabemos perfecto que ese préstamo se va a triplicar, o mucho más aún nos va a dar, y vamos a poder pagarlo sin ningún problema. Pero en este tipo de negocios de venta por catálogo, en drogarte así de poquito para que al final quedes mal, y al final en vez de generar abundancia, estás generando escasez, la verdad no vale la pena. En fin, sin tanto rollo, te voy a dar los mejores 5 tips para que no me pongas pretextos de que no tienes cómo empezar tu negocio ya. El primer tip que te voy a dar es hacer una rifa. Aquí tenemos a un invitado que está haciendo ruido, ustedes disculpen. Porque aunque las rifas llevan años de existencia, las rifas siempre funcionan. Y te voy a poner aquí un ejemplo súper padre. Yo te voy a poner aquí en letras los costos en dólares, pero yo voy a hablar de mi moneda, que es el peso mexicano. Y tú lo ves en dólares para que lo pases a tu país y puedas saber bien más o menos de qué cantidad estoy hablando. En la cantidad promedio para comenzar en una empresa de venta por catálogo, oscila entre los 1.500 pesos mexicanos, ¿ok? Aquí te lo pongo en dólares. Ahora bien, si lo que yo quiero es emprender, ¿no? Con una buena cantidad para ver ganancia, lo primero que debes entender es que lo que tú necesitas es duplicar tu ganancia. Invierto 1.500 para recuperar otros 1.500. Sin embargo, las empresas de venta por catálogo es muy difícil que te den el 100% de lo que inviertas. No mucho hay empresas que te dan el 50%. En mi empresa, por ejemplo, tú puedes consumir productos que estén en oferta, que estén en promoción. Y es así como le ganamos no nada más el doble, le ganamos el triple, le ganamos hasta 7 veces a veces. Entonces, mi primer consejo es que hagas una rifa. ¿Pero cómo lo vas a hacer si no tienes el producto y no tienes dinero? Sencillamente con una fotografía. La gente que te va a comprar el boletito confía plenamente en ti, sabe que no le vas a quedar mal y sabe que le vas a dar el producto si es el ganador. Así que, si nosotros necesitamos un total de 3.000 pesos para que con 1.500 compremos el producto y 1.500 sean de ganancia para nosotros para iniciar posteriormente nuestros demás pedidos, entonces lo que tienes que hacer es una rifa de 3.000 dividida, por ejemplo, entre 60 personas. ¿Por qué 60 personas? Porque entonces 3.000 pesos entre 60 solamente serían 50 pesos. Y 50 pesos yo creo que cualquier persona sí te los paga. No es una cantidad muy grande y 60 personas tampoco son demasiadas. A lo mejor a ti te puede parecer... Se va a caer este niño. A lo mejor a ti te puede parecer bastante grande el número, pero ¿sabes qué puedes hacer? Que puedes decir dos números por 100 pesos, ¿no? Y entonces ya nada más tendrás que buscar 30 personas. Y ahí yo me iría con las vecinas, con las amigas, con mis familiares, con la de la tienda, con la de la verdulería. ¿Por qué? Porque estoy iniciando mi negocio. Y porque es la única rifa que vas a hacer en tu negocio, porque después ya nada más es invertir el mismo dinero que vas a ganar. Así que vale la pena hacerla, ¿ok? Aquí te estoy poniendo este ejemplo que te va a ayudar muchísimo a hacer esta rifa en un solo día. No tienes por qué tardarte más. Consigue las 30 personas que les vendas dos números por 100 pesos y entonces vas a tener un total de capital de 3.000 pesos para poder comprar los productos que estás poniendo tú en la imagen. Recuerda, los productos te deben de costar únicamente 1.500 para que tú recuperes el doble. El segundo tip que te voy a dar es un raspadito. Yo tengo un video aquí que te voy a dejar aquí o acá para que tú veas cómo se hace un raspadito. El raspadito es como más dinámico, es como más padre. Sin embargo, tú no vas a tener los premios en el momento para entregarlos. Pero igual, te repito, la gente confía en ti. Vas a poner imágenes. Y entonces le vas a decir, oye, me compras un raspadito. Es que mira, aquí te va a costar 50 pesos o dos números que rasques por 100 pesos. Y yo te entrego lo que tú te ganes, te lo entrego el próximo viernes. ¿Cómo ves? O sea, tienes una semana para entregar. Aunque, por ejemplo, en mi empresa, tú haces un pedido y se tardan de dos a cuatro días para entregarte. Así que entregarías mucho antes. Pero bueno, tú puedes dar una semana para que cualquier inconveniente que pase, tú lo puedas manejar. A la gente le gusta los raspaditos porque le raspan y ven que hay premios. O sea, y puedes poner dulces en los lugares en donde no hay premio. Pero es una manera muy padre de participar y solamente tienes que ir a la casa de la persona con tu cubrebocas y simplemente decirle qué es si te compra un raspadito. Claro que se puede. Quítate la pena. Si te da pena, entonces este negocio no es para ti. Porque ¿cómo quieres vender? ¿O cómo quieres ser un líder de multinivel si te da pena trabajar? Esto es trabajar. Esto es trabajo. Y quien quiere dinero, se quita la pena y va por todo. Y de verdad, yo sé que a lo mejor no es fácil quitarte la pena. Pero solamente tienes que pensar en tus motivos. Piensa en tus motivos. Si tu motivo es un hijo, oye, dime. ¿Te va a dar pena darle de comer? ¿Te va a dar pena trabajar para darle lo que necesita? No te va a dar pena. Piensa en tus motivos. Y eso te va a ayudar a quitarte la pena. Porque de pena nadie come. La tercera opción que te voy a dar es una tanda. Ahí está, también me encanta. Porque es una tanda en donde vas a tener tú la oportunidad de tener trabajo consecutivo. Vas a buscar 10 personas a las que les digas Oye, hazme un pedido de 1,500 pesos y lo único que me tienes que dar son 150 pesos a la semana. Así como te lo estoy poniendo aquí en la imagen. 150 pesos a la semana. Entonces, yo te voy a entregar cuando te toque tu número. Ahora bien, si son 10 números, son 10 semanas en las que vas a tener venta segura de 1,500 pesos. Venta segura, aparte de lo que ya vendas. Pero te están pagando por anticipado. ¿Ok? Tú dices, a ver, el número 1 se le entrega 3 días después. Número 2 se le entrega 4 días después. Número 3, así. ¿Por qué? Porque estás dando el dinero. Con eso compras y después entregas. ¿Ok? Así que está súper padre. Porque además te estás asegurando de que en 10 semanas tú vas a tener trabajo constante. De que la gente va a hacer sus productos. Además, ahorita te voy a dar, te voy a decir una cosa. La gente no tiene dinero. Está un poquito escasa de dinero. ¿Por qué? Por el COVID. La gente que no tiene un empleo formal. Y lo que quiere, pues, es financiado todo. Así que si tú llegas y le dices, son 1,500 en producto. Por ejemplo, en mi marca, pues hay jabón, hay shampoo, hay pasta de dientes. Entonces eso está padre. Porque son cosas que realmente necesitan en la casa. Así que si yo le ofrezco 1,500 de producto y que me vaya pagando en 10 pagos, la neta es que está súper padre, súper maravilloso. Y ya nada más se tiene que esperar a que le toque su número. Y también es una excelente forma de comenzar. La cuarta forma, la verdad, es una forma más fácil, muy rápida. Y la verdad es que está muy bonita. Porque lo único que tienes que hacer es pedirle a 7 amigas, 7 conocidos, entre familiares, amigas, amigos, no sé. Pedirles que te ayuden. ¿Cómo? De esta forma. Oye, amiga, fíjate que estoy emprendiendo un nuevo negocio. Es una nueva marca. Es una marca de productos padrísimos. Y necesito de tu ayuda. Es que no tengo para empezar, la verdad. Y no voy a pedir crédito ni nada de eso. Entonces quería ver si nada más me puedes ayudar con 200 pesitos. Aquí te dejo la cantidad de dólares. 200 pesitos de productos para que yo pueda empezar. Solo necesito 7 personas que me compren 200 pesos. O sea, es nada. Un perfume, no sé, algo, ¿no? En realidad, esos 200 se multiplican por 7 y son 1,400. Pero seguramente te van a pedir más. Así que vas a juntar 1,600, 1,700. Y estas personas te van a pagar por anticipado. Le tienes que decir nada más que me tienes que pagar por anticipado, amiga. Y yo te doy en 3 días, 4 días. Pero pues es la forma en la que yo me voy a capitalizar para seguir haciendo mi negocio. ¿Cómo ves? ¿Me ayudarías? Y claro que te van a ayudar. ¿Por qué? Uno, porque te quieren. Dos, porque eres de confianza. Tres, porque eres su amiga. Cuatro, porque eres su conocida, su suegra, su nuera. No sé qué seas. Pero seguramente te van a ayudar. Y es una excelente forma de iniciar tu negocio pidiendo ayuda a la gente que más quieres. Así que está excelente. Y la última forma, que es casi lo mismo, es que enseñas tu catálogo y le dices a la persona a la que se le estás enseñando. Oye, fíjate que voy empezando. Entonces, pues la verdad no tengo dinero para empezar este negocio. Está padrísimo. Me encanta la marca y yo quiero entrar con todo. Pero necesito que me eches la mano, porque de lo que tú me pidas, pues me ayudarías dándome el 50% de anticipo. Y yo cuando te entregue, me liquidas. Y en este último tip, sí lo que te quiero decir es que aquí sí tendrías que pedir otra ayudadita más. ¿Por qué? Porque no todas las empresas te dan el 50% de comisión. Algunas empresas te dan el 30, otras el 40, otras el 50. Sin embargo, si tú estás pidiendo un anticipo, las personas te van a dar, por ejemplo, el 50% de lo que vale el producto. Pero si a ti te está costando el 70%, es decir, si la empresa para la que estás trabajando, ¿no? Te da el 30% de ganancia, significa que un producto de 100 pesos te está costando a ti 70 pesos. Si la persona te da 50 pesos de anticipo, entonces tú tendrías que conseguir ese 20% que te haría falta. Yo creo que ahí el universo está viendo que por lo menos estás haciendo el esfuerzo de solamente pedir un poquito y estás trabajándole para generar más abundancia. Este de los anticipos, a muchas asesoras mías les ha funcionado para comenzar. Y obviamente, disculpen el invitado, quiere salir aquí en el cuadro. Y obviamente te quiero decir algo. Si tú vas a iniciar en este negocio, es muy importante que sepas que lo que tienes que hacer es no gastarte el dinero. Si realmente quieres ver frutos, no te gastes el dinero. No te gastes el dinero. Trata de invertirlo. La ganancia se guarda para invertirla. Porque si tú te gastas el dinero y te gastas el dinero, no vas a ver grandes cantidades. A lo mejor te lo puedes gastar a final de mes, siempre apartando los 1,500 que ya sabes que son para tu pedido de cada mes. Después de esos 1,500 que ya recuperes, todo lo demás es ganancia y te lo puedes gastar. ¿Sí me explico? Porque pasa que por eso la gente no es exitosa en este tipo de modelo de negocios. Porque no sabe cuidar sus finanzas, no sabe cuidar su dinero y no sabe invertir. Entonces vuelve a tomar ese dinero. Y peor tantito cuando pidieron prestado y no son ni para pagarlo porque ya agarraron ese dinero que en realidad no era de ellos o de ellas. Entonces eso es muy malo y por eso dicen, no, es que no me funcionó, es que no gané nada. Otro tip que también te voy a dar es que no empieces en este negocio enseñando el catálogo. Como te digo, te dan entre el 30 y el 50%. Yo creo que es mejor que compres ofertas del catálogo, que tú pidas ofertas del catálogo, para que puedas hacer el raspadito o la rifa y le ganes el doble o le ganes mucho más. En mi empresa hay productos que te cuestan desde 130 pesos y tú los puedes vender en 500. O sea, le ganas más del triple. Así se hace, así se hace el negocio. Espero de verdad que este video te funcione, te sirva, además te anime a comenzar ya tu negocio de emprendimiento. Que comiences ya porque la vida es muy rápida. Ven nada más este niño, ya creció muchísimo. Ya sabes que aquí en mi canal encuentras videos de todo tipo para crecer tu negocio. Ya me voy porque este no me deja grabar mucho. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima sabrosurita. Y ya no tienes contexto para no comenzar. No necesitas un préstamo, no necesitas nada. Solo necesitas actitud, ganas y además un motivo como este. Para darle con todo. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Chau.